Hola, 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 que tal, como están mis chuladas bellas, yo los saludo con mucho, pero muchísimo gusto en un videito más, les doy la más cordial bienvenida, mil y un millón de gracias por acompañarme en un nuevo video, que el día de hoy tenemos de lujo, de perlas finas, como se los comenté en el video anterior, amigos, pues tenemos nuevos integrantes en el gallinero, lo cual me llena de alegría, porque bueno, pues voy regresando por acá al rancho y dije, tengo que llegar con algo nuevo para mis amigos, algo, novedoso y bueno, por ahí, da la casualidad que se me atravesaron, porque por ahí en Facebook alguien publicó que vendía unos animalitos, entonces por ahí me puse a curiosear un poquito y bueno, al último me ganó la emoción y los terminé comprando, saben de qué se trata, pues raza polaca, ustedes saben que yo lo único que tengo son gallinas criollas, bollos criollos y nada más, así que, pues quise meter una nueva raza de animales aquí al gallinero, a ver qué tal nos va, para platicarles mi experiencia con otra nueva raza de gallinas, de animales, así que los invito a que se queden hasta el último segundo y bueno, es así como comenzamos. Amigos, pues la raza polaca se caracteriza por tener un plumaje extenso en lo que es en la cresta. La única parecida que tenía, pues era esta copetona que yo había comprado a doña Elvira, una vecina muy querida por acá de mi ranchito y bueno, pues les digo que compré ahorita, fue un par de pollos, un par de pollos polacos, este, que ahorita van a conocer, vamos para que ustedes los vean. ¿Por qué los vendieron? Aquí es lo que nos dijeron. Amigos, pues miren, aquí está, pues acabamos de reunirnos con la persona que nos va a, que ya nos vendió porque ya le pagamos, este, que nos platique un poquito por qué motivo los vende. Pues realmente los vendemos porque no tenemos el tiempo para tratar ese tipo de animales, no porque no los quiéramos y preferimos que tenga una persona bien donde los puedan tratar y llevar así que su alimentación y su crecimiento. Excelente, ya escucharon amigos, porque ellos no tienen el tiempo para, pues este, a lo mejor seguirlos produciendo, seguirlos cuidando y bueno, pues hasta el momento se ven súper bien cuidaditos, bien preciosos, así que vamos hasta el último segundo para que ustedes vean, a ver cómo, cómo se incorporan con los demás animalitos allá en el gallinero, a ver qué dice mi mamá sobre esta nueva raza que, que vamos a meter al gallinero. Y bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, es así como comenzamos. Vamos a tener, vamos. Pues sí amigos, según estas personas nos comentan que los adquirieron cuando sus niños eran pequeños porque les llamó mucho la atención, pero ya de grandes como que no les, no les agradaba mucho los pollos y no tenían ellos el tiempo, bueno, los papás no tenían el tiempo para cuidarlos, este, y además de que estaban en un lugar muy pequeño, entonces es por eso que decidieron, este, pues deshacerse de ellos. Así que bueno, pues vamos, yo ahorita los traigo, los traje ayer en un cartoncito, quiero ver cómo se incorporan. Miren, enseñándole a las gallinas un lugar para que ellas pongan, wow, pero qué bello, te miras ahí, mi precioso. Estaba echado, y dice, ay, te quiero mucho, corazón bello, yo te quiero mucho. Miren, ahí están las gallinitas acercándose. Van a decir, pero bueno, Alina, yo no quiero ver eso, yo quiero ver los nuevos integrantes. Ay, es que esto se mira bonito. Es por eso que no quiero cortar todos estos bosques verdes, ¿se dan cuenta? Precisamente por eso, porque me gusta ver estas escenas bellas, me hace recordar mi niñez, que los animales andaban sueltos por allá en el campo. Ay, pero qué chulo está usted, pero qué chulo. Y esta, cante, cante, porque va a poner, lo vieron en el video anterior, yo sigo grabando. Ay, mi Lili, miren, ay, ese mira, un poquito grande, mi Lili, preciosa. Vamos a conocerlos, vénganse. ¿Quién está por ahí? Allí están, amigos, se los presento oficialmente estas chuladas bellas, estas guapuritas. El blanco es el machito y la otra pintita es la hembrita. Como los miren, yo los miro súper tranquilos, me comentan que tienen como 3 a 4 meses de edad. Y bueno, pues quieren saber cuánto pagué por estas bellezas. Díganme ustedes si fue caro o fue un precio justo. Amigos, 650 pesos, que en dólares son como 32, 33 dólares, un aproximado. Entonces, díganme ustedes qué tal. Yo de momento, pues se me hizo demasiado caro. De hecho, la chica lo estaba vendiendo en 800. Este, y yo dije, bueno, como que se ven bonitos, pero se me hacían muy caros, muy caros. Y bueno, pues ya negociando llegamos a ese precio de 650 pesos. Este, pues miren, sus patitas, ¿cómo las tiene? Todas emplumadas. Me dicen que las tenían, pues, en concreto, entonces, porque el gallito tiene su uñita rota, su, de su dedito. Pero miren, qué chulas. Entonces, las voy a sacar allá afuera, amigos. Voy a ver cómo se comportan los demás animales con ellas. Con ellos, pues, no quiero que los vayan a pegar. Y si veo que no les pegan, pues, ya los dejaré libres. Y si no, pues, los tendré aparte, separados a ellos dos. Anoche les pusimos maicito quebrado, alimentito ahí. Porque, pues, creímos que venían con hambre. Ya llegamos un poquito tarde, entonces ya no los quise sacar. Pero están bien quietecitos ahí. Ellos no hacen por salirse. Sorry por ahí mis zapatos. Ustedes no ven, ustedes ven esto nada más. Entonces, los voy a sacar. Ay, mis chuladas, están bellas. Miren el gallo, qué chulo se mira. Ese se me revela mucho mi copetoncita. Entonces, pero aquella, aquel sí se mira. Pues, más chulote. Vamos a sacarlos. Pues, miren, aquí los traigo. Ya, afuera. Ya están viendo la luz del sol. Quiero, ay, ay, ay. No te me caigues con esa, no te me caigues. Miren. Ahí los tengo, mis chuladitas. Bienvenidos al gallinero. Y vean la cara de los demás. Miren, todos comienzan a sorprenderse. Vamos a bajarlas. Poco a poco. A ver, mis chulas, no quiero. Ay, 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 ay. Ay, tranquilos. Miren, miren, miren. Miren aquí. Echando pleito. Oigan, sin pelear, sin pelear. Las miro muy chiquitas, muchas parritas. Pero bueno. Venganse, venganse, chulos. Venganse. Venganse, mis chuladas. Esta está un poquito más tranquila. Aquí ya tengo miedo que le vaya a pegar el gallo. Ira, ir. Y ya echando pleito. Se pone alto porque... Oye, no, sin pelear. Sin pelear. Que se imaginan este gallo, no. Encontra aquella cosita. Pero miren qué bonito se mira con su cabeza toda emplumada. ¿Y la gallinita? ¿Dónde está la gallina? Ayúdenme a ponerles nombre. Hay que ponerles nombre a estos polaquitos. A estos copetones polacos. ¿Qué nombre le ponemos a la pintita? A la pintadita. Y a aquel. Escandaloso que anda por allá. Ay, tan chulo. Mira, allá se juntaron los dos copetones, mira. Ahí tienen los dos gallos, ahora sí. De la gallinera. Y aquí los dos pintos, chulos. Pues al parecer hasta ahorita todo va bien, amigos. La que veo así un poquito más tímida es la pollita. Allá el gallo como que lo quiere pisar. Según es gallo el blanco, pero... Que termine siendo gallina. ¿Cómo canta hoy? Guau, es diferente el canto de los demás. Mira, mira, mira. Los dos copetones. Y ella también. Yo creo que esta sí es polaca. Y esta me la dieron en 180, 150. A ver, a diferencia del otro, pues sí siento cara. Mira, esta también es media polaca, nomás que está media... Está, este, ¿cómo se dice? También tiene patas, tiene patas. Plumas en las patas. A Lina, al barran, se le cruzan las palabras. Miren allá, ya se juntaron otra vez. Dice, acá estás, compañera, acá estás. Ya se juntaron, mis chulos. Pues creo que todo está bien, amigos. Hasta ahorita no les han pegado. Voy a estar al pendiente. A ver cómo. Cómo siguen las demás horas. Si no, pues los tendré que encerrar. No quiero que estén encerrados porque no se trata de eso. Quiero que sean libres. Ahí, la Lili, la Lili. Tenía que ser Lili. Ay, Lili, tú no estás para pleitos. Preciosa, no. Y digo, no se pelean. Y miren. Oigan, oigan. Se le pasó en medio de las patas. Oiga, peleonero. Usted no vino aquí a pelear, sino a hacer amistad. Miren, miren. La gallina como viene. Es que porque anda buscando pleito. La gallinita que nadie le pega. Porque anda toda tranquilita, pero... Pues ahí los voy a dejar. Voy a estar al pendiente de ellos y ahorita les sigo platicando. Y bueno amigos, ahorita pues ya les lavé las llantas del agua. Ya les lavé aquí su trastecito porque ha estado lloviendo mucho. Entonces luego se ensucia la cubeta. Ya ahorita les puse su agüita limpia. Y pues ahorita voy a darles ya de comer a las... A todos los animalitos. A todos, a todos. Ya para que almuercen. Mientras aquellos, los polacos. Ahí anda. El gallo más que nada. Echando pleito se le para enfrente al gallo. A las gallinas y no más ahí. Ahí anda. Ahorita se los hace ahí apoyando. Apoyando, miren. Hasta allá en la esquina. ¿Ya lo vieron? Ahí anda echando pleito. Y miren estos. Están contando. Les decía un secreto. Ay, mis chulas tan bellas. Están chulas. Oye, gritón escandaloso. Tienes tú, gritón. ¿Qué cosa? ¿Dónde está tu compañera? Ándale, cuida tu compañera. ¿Qué debes de hacer? No vamos a buscar pleito. Amigos, los días que yo estoy en la ciudad. Pues voy apartando todo lo que es el desperdicio. Miren. Aquí que hay. Cilantro. Tortilla. Huevos que puse a cocer, a hervir. Me traigo el cascarón. Cáscaras de plátano. Manzana. Y bueno, todo eso lo vamos a echar ahorita a las gallinitas. Para que se los almuercen. De una vez, mis chuladas tan bellas. Vénganse. Puy, puy, puyo. Puy, puy, puyo. Ay, pelo, qué chulos. Pelo, qué chulos. Puy, puy, puyo. Si este video es de tu agrado, amigos, amiga, te invito a que lo compartas en diferentes grupos de Facebook, de WhatsApp. Con tus familiares, con tus amistades, tenga más vistas. Échenle ganas a ver mis videos, amigos. Y así me motivaré yo a grabar más seguido. Mejor contenido, verán que sí. Gracias a todos los nuevos que han ido llegando. Me encantaría que incrementaran las vistas de mis videos. Y gracias, gracias por todo su apoyo. Miren, qué bien lo disfrutan. Ahorita les voy a echar maicito también. Para que de una vez almuercen. Y estas preciosuras ya les vamos a dar recreo. Que ya se vayan. Porque ya salió... Ay, qué chuladas, qué chuladas. Miren nomás. Qué bellos. Ya almorzaron. Ya, nomás que lo voy a tapar aquí. Porque si no, de esto no queda nada. Vienen las gallinitas y se comen todo. Ay, ay, ay. Ya lo tiro, lo tiro. Ay, casi lo tiro. Listo. Y bueno, aquí traje un poquito de maíz para darles. De una vez a mis gallinitas. Aquí está. Miren. Se esconden a comerse sus... Sus tortillitas, su comidita. Lili y Claudio, las gallinitas rescatadas. Son ellas, las blanquitas. Ahí está mi chipilona. Una negra también está bien chula. Y estas preciosuras también quieren almorzar también. Vénganse. Ándale a almorzar. Eso, así me gusta que coman bien, maicito. No se hagan los chipilones. ¡Puy, puy, puy, puyo! ¡Puy, puy, puy, puyo, puyo! Ándale, que se coman esto. Y ahorita les traigo tantito alimentito también. Ay, mi chulo tan guapo. Miren esa jugándose ahí con él. Con la casca de planta. Escuché que una gallina estaba cantando. Vamos a ver si ya puso. Ay, mis pavitos, mis pavitos tan chulos. ¿Dónde están mis chulales? Yo creo que también ya pronto los vamos a vacunar, amigos. Miren, ¿dónde están los polaquitos? ¿Dónde andan mis polaquitos? ¿Dónde andan? Ahí están los polacos ya descubriendo. Me dicen que, bueno, sus anteriores dueños que ellos solo comían maíz para gallo. Gallo de pelea. O tortilla remojada o maíz quebrado. Entonces, por ahí les voy a poner. Miren allá. Echándole la huila al gallito. Ese es echar la huila, miren. Huileros. Eso no se hace. Entonces ya lo voy a sacar. Lo voy a sacar, vean que sí. Quiero ver. A ver, déjame ver qué tienes por ahí. No, todavía no tiene nada. Todavía no pone. Escuché que estaba cantando, pero no. Amigos, ¿y qué creen? Para colmo de males, no solo me robaron las guanábanas, también se llevaron el huevo, el huevo falso, porque se desapareció de aquí del nido. Y pues obviamente las gallinas no se lo iban a comer. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega la maldad? Tengo que decirlo, la triste realidad. Ahí están mis chulos, ahí están. ¿Qué creen? Acabo de ver ahorita que el pollito, el gallito, ya está intentando pisar a la gallinita. Entonces es probable que pronto comience a poner. Quizás por ese motivo, pues los separemos a ellos dos. Déjenme aquí abajo en los comentarios, me encanta leerlos, ustedes saben. Déjenme saber, pues su punto de vista, ustedes qué opinan, qué me recomiendan. Los dejamos así libres con todas las demás o los encerramos en algún corralito a ellos. ¿Qué hacemos? Díganme, díganme. Yo los estaré leyendo con muchísimo gusto. Y bueno, mis chuladas bellas con acá, mis polaquitos de fondo. Vamos a terminar este video. Esperando haya sido de su completo agrado. Que les haya gustado muchísimo esta nueva raza de pollos que metimos. Ahí les platicaré cómo me van los próximos videos. Gracias, gracias por quedarse hasta este último segundo. Y bueno, no se pierdan el próximo video porque va a estar bien interesante. Tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que mostrarles. El día apenas comienza, sí, yo tengo muchas cosas que aún tengo que grabar. Tengo que platicar con mi madrecita cómo se sintió, qué fue lo más difícil. Que me platique todo. Entonces, no se lo pierdan, mi gente bella, mi gente hermosa. Gracias por este último segundo. No olviden dejar su poderosísimo like. Compartir este video si les gustó. Y bueno, pues se suscriban si aún no lo hacen. Mi gente bella, mi gente hermosa, no me resta más que decirles que el Todopoderoso, que el Ser Supremo en el que ustedes crean, me los cuiden, me los bendiga en cada parte del mundo donde me estén viendo. Y si él lo permite, nos vemos muy, pero muy pronto en un próximo video. Saludos y bendiciones. Cuídense mucho. Bye, bye.